Diputado Ibáñez, ¿cuál es para usted la gran lección, podríamos decir, de la derrota de ayer del apruebo? ¿Cómo se rearma finalmente el discurso, la fuerza política que apoya al gobierno en esta circunstancia? Bueno, yo creo que primero que todo hay que hacer una gran autocrítica. No podemos quedarnos en solo mirar al pasado, sino que intentar también reconocer esos elementos del pasado que a mi juicio fallaron para establecer una hoja de ruta futuro. Lo importante y lo que yo quiero interpretar de la elección de anoche es que no tenemos una ciudadanía en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos sociales, sino más bien una ciudadanía que nos está empujando a continuar este proceso constituyente para tener una nueva constitución y en ese marco estamos todas las fuerzas políticas llamadas a generar los acuerdos necesarios para que esto no se diluya. Hay una batalla muy grande, también por el sentido común, una batalla muy grande por tratar de ir resolviendo los problemas de la desigualdad, del abuso, que siguen existiendo hoy en Chile con el gobierno de Gabriel Boric, con el futuro gobierno y que justamente la herramienta de la constitución es un elemento que nosotros creemos que es importante para ir resolviendo esos dolores, esos malestares del pueblo chileno. Así que mi llamado también a toda la gente que probablemente nos está escuchando, que se movilizó por esta campaña de la prueba, es que hay que seguir con esta lucha por tener un país más justo, más digno y en ello también encontrar los acuerdos dentro del Parlamento para habilitar este proceso constituyente y tener una constitución que sea refletida por la mayoría y en eso también entiendo que Jimena, no sé si Roger Edwards, pero Jimena también lo hemos planteado así, lo hemos discutido, están también disponibles para iniciar este proceso y que podamos llevar a los mejores términos posibles. Diputada. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y yo quiero también hacer un homenaje, también he hablado, que realmente se la jugó por su campaña y eso hay que reconocerlo, fue muy desgastador todos los que estuvimos trabajando y es difícil también dar la cara, también es bien difícil dar la cara porque esto realmente fue un batatazo que ni siquiera nosotros mismos esperábamos estos resultados tan abismantes. Pero a mí me gusta el tono que se está conversando hoy día, creo que el octubrimo está teniendo su funeral, lo tuvo ayer, hoy día estamos hablando de unidad, de consenso, de acuerdo, palabras que hasta hace poco tiempo Monse y Julio César no escuchábamos y yo creo que ese es el camino y yo creo que a pesar de que Diego dice no cree que el rojo, yo creo que el rojo sí se va a sumar también, yo lo conozco, yo sé cuáles son sus futuros, su ideal de país y yo creo que vamos a terminar teniendo un muy buen proceso al final, ojalá sea lo antes posible, pero sin apurarnos, no tenemos que volver a cometer errores, tenemos que seguir con la agenda legislativa, tenemos que seguir con la reforma tributaria, reforma de pensiones, yo creo que hay un hecho que es muy muy decidor, al ver los resultados finales, se ve que mientras más vulnerable la comuna, más alto el porcentaje de rechazo, o sea la gente no se sintió que se estaban solucionando los problemas a través de la constitución, claramente la constitución no los resuelve, pero eso fue el sentimiento más generalizado que podemos de alguna forma analizar después de los resultados, así que yo estoy contenta, me hubiera gustado estar celebrando que este mismo 60% hubiera estado celebrando una nueva constitución, pero bien hecha, bien escrita, que nos uniera a todos, pero tenemos una segunda oportunidad y me gusta el ambiente, la forma que se está dando, las palabras que se están utilizando, creo que son muy pero muy esperanzadoras. Hay un tema que es como casi psicológico, ¿cómo se enfrenta el desgaste de la ciudadanía, de la población, frente a dos años en que hemos acudido a las urnas siete veces, creo, en que hay un proceso pendiente, casi unánimemente, porque casi unánimemente se quiere nueva constitución, pero también hay necesidades urgentes, ¿cómo hacer que este desgaste finalmente no perjudique el ambiente país? Eso yo creo que es un desafío que es muy grande para el propio gobierno, es un desafío muy grande para los políticos y yo creo que es un desafío a nivel personal también, porque los políticos están cansados, la ciudadanía está cansada. Míreme la cara. Claro, entonces aquí también mucha gente, yo escuché, ya, otra convención, otra votación, otra constitución, otro volver a discutir los puntos, ¿cómo quizás hay un camino que sea sólido, que refleje bien lo que quiere la ciudadanía, que no sea tan dilatado, que no genere incertidumbre? Yo creo que ese, en este minuto, es uno de los zapatos chinos en que estamos, ¿eh? Sí, dice Rojo que se den forma, porque Rojo ha hablado poco. Rojo se den forma y... ¿qué dice usted? Ahí lo que está proponiendo Montserrat, que hablemos. Lo que pasa es que Montserrat te está dando en el clavo. Hoy día tenemos que tener cuidado en cómo actuamos para el futuro, y no solamente entregar nuestras conclusiones previas respecto a lo que ocurrió. Yo escuché atentamente al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, y esas conclusiones son las que ellos pudieron haber dicho antes del acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Lo que ayer ocurrió no fue que la gente nos dé un mandato de una nueva convención. Puede que ese sea un camino, está bien, discutámoslo. Pero ayer lo que ocurrió fue que se rechazó un set de ideas, una ideología que estaba detrás de un proyecto constitucional. Y el camino hacia adelante tiene que incluir lo que Montserrat estaba diciendo. El cansancio, qué hacemos con las instituciones, qué hacemos con la gente que se siente desamparada, que sufre la inflación, que ve que el país económicamente no va a ninguna parte y tiene desempleo, que ve cómo se va ampliando y ampliando el déficit de vivienda. Porque estas cosas no se dan en un contexto inocuo o en una hoja en blanco. Entonces, yo lo que les pido, especialmente a la izquierda y a hablado y a muchos, es que, por favor, no saltemos a las conclusiones que teníamos desde cuando pedíamos asamblea constituyente el año 2018, y que hoy día, supuestamente, el pueblo nos está diciendo hagan exactamente lo mismo que hicieron y que fracasó. El diagnóstico es mucho más profundo que simplemente eso. Y por eso es que no me gustaron mucho las palabras del presidente, especialmente de la Cámara, que dice el pueblo nos mandató un nuevo proceso. No, el pueblo nos dijo muchas cosas. Para algunos, en alguna fracción, efectivamente, eso puede ser parte del análisis. Pero decir que el pueblo nos mandató, aún no, una nueva convención, cuando todos sabemos que partir una convención 2.0, especialmente si es a semejanza de la anterior, es un proceso que sería muy complejo y que podría llevarnos al fracaso nuevamente en exactamente los mismos términos. Entonces, yo lo único que digo en esto, Vlado, Monse, Jimena, Diego, que no nos podemos equivocar en el diagnóstico. Y nosotros estamos saltando a las mismas conclusiones que teníamos hace tres años atrás y como si nada hubiera pasado. Y ha pasado mucho. Senador, pero si no hay convención, ¿qué es lo que hay? Bueno, nosotros una de las cosas que le dijimos siempre al presidente Boric es que tenía que gobernar. Gobernar no es hacer campaña. Y el gobierno del presidente Boric ha sido una constante campaña de manera desvergonzada, a mi juicio. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es gobernar. Gobernar, ¿qué significa? Preocuparse de las necesidades y los dolores de la población. ¿Cómo se sigue el proceso constituyente? No, sí. El proceso constituyente puede seguir, puede no seguir, puede cambiar de forma y lo discutiremos. Pero también tiene que discutirse qué es lo que está pasando en las macro zonas sur, que lo estamos dejando votados. Qué es lo que pasa en las poblaciones, qué pasa con los narcos. ¿Qué pasa con las acusaciones continuas de la izquierda en contra de la institucionalidad? La diputada May Torcini hizo ver como, por ejemplo, como si los bomberos fueran prácticamente una manga de violadores. Los carabineros, unos violadores de derechos humanos. El Senado, una institución que no quiere cambios. No, señores, acá hay distintas personas que quieren cambios en distintas direcciones. Pero eso, senador, eso tiene que verlo el gobierno, pero la pregunta es bien concreta porque estamos aquí por el plebiscito de ayer. El plebiscito de ayer no se trataba de cómo lo está haciendo el gobierno, lo que usted dice, para poder seguir el hilo de la conversa, digamos, ¿no? Se trató que rechazó un texto constituyente. Entonces, la pregunta es, así para que no entendamos, ¿cómo continúa este proceso constituyente? ¿O usted, derechamente, no quiere continuar el proceso constituyente? ¿Se está un poco a esta maldita? ¿A la vuelta no contenta, por favor? ¿O se dice si está intentando? ¿A la vuelta no contenta?